Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también me suelto y que me vas a olvidar Por fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a sentir que lloras en los propios brazos del que está contigo Vas a sentir que lloras por el silenio a derramar mi llanto Yo sé querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto Cuando se quiera fuerza repasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la tienda suelta Piensas que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a engañar mis besos en los propios brazos del que está contigo